Punto primero, hay que despolitizar el problema de la inundación de Santa Fe. Totalmente de acuerdo. Punto primero. Totalmente de acuerdo. Nosotros desde el justicialismo ahora en oposición en la ciudad, no vamos a incurrir en el terrible error estratégico que incurrió la Unión Cívica Radical, digamos, y el socialismo aliado en este caso, de los radicales en Santa Fe, de usar, y a mi juicio mal usar en muchísimas situaciones, en la problemática de la inundación. Muy bien. Punto primero. No lo politicemos. Punto segundo. Hay un plan estratégico en la ciudad de Santa Fe para los desagües pluviales. Un plan estratégico que hizo el INAH, Instituto Nacional del Agua, conjuntamente con la Universidad del Litoral. Eso establece canales de derivación, digamos, de distintos puntos de la ciudad hacia las cuencas correspondientes. Alguno para el lado de la Sertúbal y otro para el lado del Salado. El justicialismo, con todo lo que ustedes les pueden decir, con respecto específicamente al tema de inundaciones, y que asumimos y perdimos una elección, básicamente por eso, vamos a decir las cosas como son, dejó un plan estratégico y varias obras en marcha. Y un recurso de 30 millones de pesos para hacer los reservorios, mejorarlos y todo el sistema de bombeo del oeste de la ciudad de Santa Fe. Eso es los 30 millones de pesos del Fondo FIFIL, se llama Fondo de Emergencia, el famoso Fondo Anticíclico y de Inversiones Públicas. Eso quedó, el intendente lo usó, y ahí están los reservorios, y un sistema de bombeo planteado en la ciudad. Pero, ¿qué fue lo que no pasó en Santa Fe? No se continuaron las obras de desagüe. Esta fue la diferencia. La gran diferencia es esa. Debió haber continuado las obras de desagüe. El ingeniero Barletti hizo bandera, en gran medida ganó casi definitivamente, digamos que ganó las elecciones por el tema de inundaciones del 2007. Muy bien, y debió haber continuado las obras en marcha. Eso es lo único que le pedimos nosotros, que poco. No que tenga mil millones de pesos en dos años, ¿a quién se le ocurre? Pero debió haber hecho mejores desagües, haber limpiado mejor los desagües, y haber continuado los que estaban en Entre Ríos y en La Baise. Haber adjudicado la licenciación que estaba de Alarrea, o del Facundo Quiruaga hace dos años. ¿Se acuerda por qué se mudó la primera Santa Fe? Sí. Por la inundación y por los indios. Está bien, está bien. Tenemos 30 años de recalentamiento global. Pero si yo lo que estoy diciendo... Y el agua, o le hacemos caso al agua... Bueno, por eso digo, no hay que politizar esto. Pero hay que hablar con claridad. El intendente de la ciudad no puede decir que la culpa la tienen los vecinos y los que tiran basura... Pero yo no sé si dice la culpa la tienen. Como él lo dijo. No, no, dijo... Hay una cuestión que es básica. Hay dos o tres factores. Una me parece que son las mismas responsabilidades políticas sin importar la bandera política. O sea, el intendente se tiene que hacer cargo hasta de las puteadas. Por supuesto. Esto es básico. El ABC del funcionario. Ahora, hay dos factores, Mario, que me parece que no pueden pasar desapercibidos. Lo que vimos el otro día, porque esto no me lo contaron, fuimos hasta el lugar y vimos cómo sacaban basura. Había carcasas de heladera que se tiraban en los reservorios. Digo, la basura es un factor. Y la inversión en mil millones, como usted bien lo dice, también es un factor importante. Por supuesto. Primero la inversión y después pedirle a los vecinos que no tienen más basura. Ahora, el factor existe. La basura existe. Pero si nadie... ¿Quién puede negar con sentido común este problema? No solo no lo podemos negar. Evidentemente lo vemos. Pero lo que no se puede hacer es echar la culpa al vecino, puesto que la responsabilidad de limpiar lo que se ensucia, en todo caso, es del intendente. Entonces, tanto se habló de este tema, que debió haber habido una brigada permanente de sustrucción de canales y de limpieza de canales. Y además la continuación de las obras. A ver, ¿ustedes saben cuáles son las obras emblemáticas del plan estratégico provincial para la ciudad de Santa Fe? Yo se los voy a decir. El Parque Federal y el Molino de Franchino. ¿Le consultaron al intendente cuáles iban a ser las obras emblemáticas de la ciudad? Si le consultaron, que supongo que sí, porque no creo que el gobernador haya hecho al margen de la voluntad política del intendente. El intendente debió haberle dicho, a mi juicio, humildemente, las obras prioritarias de Santa Fe son los desagües pluviales. Terminemos el entrerío que esté inconcluso, el lavais inconcluso. Adjudiquemos el arrea, adjudiquemos el Facundo Quiroga. Hagamos las cosas que tenemos que hacer en el plan estratégico y se los va a acompañar al intendente. Esto es lo que le estamos diciendo. No estamos diciendo otra cosa que no sea lo que indica el sentido común. Pero sí, hacemos una crítica al ingeniero Barletta, que esto debió haber sido el primer día que asumió. ¿Por qué lo asumió con esta bandera? Le estamos casi pidiéndole que hubiera sido consecuente con lo que él prometió en la campaña electoral. Inundaciones nunca más. Mire, sube 120 milímetros, 100 milímetros, y mire cómo estamos, discutiendo lo mismo. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Yo he escuchado, digamos, de lo mejor que he escuchado del mecanismo y la metodología que tiene cualquier oposición. Claro. Mucho se lo he criticado también a la oposición anterior, porque hay una pata que usted se olvidó mencionar, que es el sector de Oscar Martínez. A ver, se lo cuestiona al intendente porque ha hecho muchas cosas, los plantines, las plazas, el ordenamiento urbano, la estación Belgrano, y otras cuestiones que están vinculadas a la cultura. Y eso, a ver, el problema no es que haya hecho eso. El problema son las prioridades de la ciudad. Esto es lo que me parece que está en el debate. Porque hoy decíamos, y ahora podemos repetir lo mismo, las ilusiones son infinitas. Por supuesto que yo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, que el intendente está más tentado de arreglar la fachada del Belgrano y habilitarla como un espacio cultural que se ve... Bueno, pero que el Belgrano también, el ex intendente también la tuvo. Porque había un spot publicitario que era fantasma, virtual. Yo no, pero aparte, por eso quiero darle un marco serio a esto. Yo lo entiendo la tentación, pero lo que no se puede creer es que no se le dé la gran importancia a las grandes prioridades. Hay que discutir las prioridades, porque los recursos, cuando uno gobierna, no alcanza para todo.